El momento que hoy para mí es verdad que es un día especial y muchas gracias a todo por tanto, porque yo siento que para tanto he dado tan poco, tan poco y gracias de verdad a todos los del partido que habéis venido, a la avalancha de solicitudes de fuera de otras federaciones, ¿sabes? Las mandas por quedar bien y luego habéis querido venir todos, joder, ¿sabes? Nada, muchas gracias de verdad por venir y no sé lo que hemos hecho, las Juventudes de Euskadi, para que nos mostréis tanto cariño y encima con el tiempo que hace, pero es verdad que yo sabía que, oye, esta organización en 111 años, 111 años, hemos pasado una restauración antidemocrática, hemos pasado una guerra, dos dictaduras, la del terrorismo, oye, unos copos de nieve no nos iban a parar, ¿no? Amigos y amigas, no nos iban a parar, joder, ahí va, la hostia, copos de nieve a nosotros, ¿eh? Por cierto, realmente el congreso iba a ser la semana que viene para hacerlo coincidir con el tercer aniversario, pero ya no solo porque son carnavales, pero es que claro, hacer coincidir un congreso de Juventudes con todas las hormonas sueltas con el día de San Valentín me parecía como un poco, un poco extraño, ¿verdad? Porque claro, esta noche bien, ¿no? Los que habéis dormido aquí, no todos habéis dormido bien, ¿no? Alguna cosa me han... ¿Qué misterios habrá de esta noche? Ya me podéis tratar bien como exsecretario general porque me entero de todo, ¿eh? Y ya me podéis tratar bien como exsecretario general para que no lo cuente. Bueno, me han dicho por trigésimo novena vez en tres años que sea breve. Y me vais a perdonar por primera... Y aguanta, Rodolfo, tres años con esto. Cinco minutos a la... Cinco minutos, pues ni la bienvenida me va a costar cinco minutos. Pero voy a intentar no ser pesado, pero me voy a dar el gustazo de decir algunas cosas. Quiero hablar de política porque hemos venido a hacer política, quiero hacer agradecimientos y quiero hablar de gestión porque hemos hecho una gestión de tres años. Pero antes de empezar, quiero decir que, fijaos, un congreso en Donosti. Un presidente, Gipuzcoano. Una candidata, Gipuzcoano. Os prometo que Miguel Ángel no tiene tanta influencia para que todas estas cosas se den en Euskadi. Ha sido fruto de la casualidad. Eskerri Kasko Deniz, usted dud Gipuzcoako al kate paregabe batizango zarela, eta Gipuzcoako al derdiari, eskerra que man naidiotere, alako gausetan finaritzen baita, ulertu duelako, proiektu sozialista defendatzeko, edozena dizkideok, balio duela. Baina proiektua lideratzeko, Deniz bezalako pertsonak kontuan hartu behar dira. Deniz bizia da, langilea, arri eskatseko beldurrik ez du, eta batez ere, zuzenean itsegiten du. Azpiko estrategiarik gabe, ari, argi, barcatu eta susenean, oriseda, gasteak, islatzen, garen, al derdi. Este es el partido en el que nos reflejamos las jovenes y los jovenes. Un partido que es valiente, un partido que es útil, pero sobre todo un partido que no se desangra por dentro entre personas que se han llegado a creer imprescindibles, que es el mal endémico de todo grupo de personas. Y gracias, Pachi, por tus palabras, por haberme puesto muy difícil ser secretario general, todo el día diciendo, no, tenéis que ir más allá, más allá, eso es complicado de gestionar como secretario general de Juventudes. Gracias por haberme lo enseñado políticamente probablemente todo, pero sobre todo de todas las cosas que he aprendido, sobre todo de la integridad de nuestras ideas, que es inalienable con cualquier estrategia política. Y que si hay que elegir entre estrategia y nuestras ideas, se imponga siempre las ideas por delante, y por el placer de confrontar también, algo hemos confrontado, pero sobre todo por darme la sensación de que aportando opiniones diferentes, opiniones diferentes, nos respetabas mucho más que pasando inadvertidos o jugando a estrategias internas. Gracias por todo, incluso por tu exceso de responsabilidad con el partido, que me ha costado comprender, pero he llegado al final a comprender, aunque no, compartir, es que recasco, bioches. Entonces, pero bueno, bienvenidos a este congreso, que es para elegir un equipo nuevo, unas nuevas caras, unas ideas adaptadas a la nueva realidad, pero es verdad que también esta comisión ejecutiva se despide tres años después de su inicio. Y os recordaré, y reconoceré que por mi parte, estas semanas que haces un poco vista hacia atrás, me he dado cuenta que sí, tres años, pero de once de militancia, ocho en la dirección de la organización, dos de secretario general de la agrupación más grande, tres de secretario de organización y tres de secretario general. Y de hecho, quiero agradecer a Ken Yaitor y a su generación porque confiaron en mí antes de ser yo secretario general. Pero bueno, en cualquier caso, ocho años, once años, dejándome la piel como tantas personas en esta organización por algo tan noble, tan noble como hacer política para ayudar a la gente. Y es verdad que me siento un poco bipolar, contento porque creo que hemos hecho una buena gestión, un buen trabajo y a la vez triste porque, bueno, uno tiene su ego, su cotita de eguito personal, que al final te das cuenta que has dirigido la organización que fundó Tomás Meade hace 111 años y eso que me ha dado un vértigo que te cagas durante tres años, en el fondo lo que te hace es tener una satisfacción que te vas a llevar para siempre. Y como es verdad que no me quiero emocionar, quiero empezar por recordar lo más triste que nos ha ocurrido estos años. Lo ha recordado Isaac. Lo primero que fue despedir a David, un militante incansable que mañana hará justo dos años, que se lo llevó a la carretera cuando iba a tu último congreso aquí en Euskadi, Pachi, y también a nuestra madrina Lenchu, que no solo era nuestra madrina sino que ejercía como tal porque no faltaba nunca a ningún evento, con su recuerdo y nuestra admiración. Iba a decir que no os pido ninguna lágrima porque los socialistas se siembran y estos darán sus frutos. Os pedí ese aplauso que os habéis adelantado porque estos socialistas han sembrado mucho en nosotros. Y lo decía, desde que salimos elegidos, tres años esta semana que entre, y vaya inicios, Azara, John, no hay inicios, ¿eh? No hay inicios que tuvimos. Hacía 25 años que no había dos candidaturas, era justo una semana, por contextualizar, una semana justo después del congreso de Carma y Alfredo, yo competía contra una mujer más joven que albergaba el discurso de cierta regeneración, no sé si os suena todo esto, bueno, ya pelillos a la mar, quiero decir, han pasado tres años, se puede contar todo esto, no sé si os suena el contexto. Y lo pasamos mal, ¿eh? Lo pasamos mal, de verdad. Teníamos tres provincias divididas, importaba menos la política que el politiqueo, y sobre todo, ¿qué es lo que más me preocupa? Un proceso democrático no cuesta éticamente, al revés, nos reafirma nuestras convicciones democráticas, pero luego el que gana, ostras, cuesta coser, ¿eh? Pero cosimos. Y por eso quiero comenzar reivindicando que de lo más orgulloso que estoy de esta gestión, de esta comisión ejecutiva, lo dijo Borja en el encierro de la Arboleda, por primera vez en la historia, es una bobada, ¿eh? Pero cuando hay una cena, nadie mira con la provincia con la que se sienta, no hay vizcaínos, guipuzcoanos o alavesas, lo que hay sencillamente juventudes socialistas de Euskadi. Y digo esto como ejemplo de lo que costó coser, de que había estrategias vinculadas a agrupaciones, pero que todo eso ha cambiado, y ahora somos el mejor ejemplo de donde tiene que ir el socialismo, todos a una, como Fuenteovejuna, porque seguimos siendo la mejor herramienta que tiene la gente para transformar la realidad. Y no solo estamos más unidos, estamos más fuertes, somos más gente y además más joven, que es vital para poder decir que esta organización, estoy seguro, que cumplirá otros 100 años. Digo más fuertes porque la cohesión y la unidad son vitales para una organización de voluntarios, para que una organización de voluntarios trabaje por cambiar el mundo y luchar contra gigantes, porque luchamos contra gigantes. Y digo más gente porque en este mandato, con más de 20 jubilaciones por año, es la primera vez desde que yo soy militante de 11 años que mantenemos la misma, afiliación pero con gente más activa. Todavía, y digo más joven porque la media ha bajado a 17-20 años y no 23-25 como era antes, mimbres para que duremos 100 años más, gente joven, gente preparada y que reivindica y vindica la política, y por eso quiero reivindicar la virtud de la política, la virtud del sentido de nuestra existencia. Me ha fastidiado el discurso Isaac porque es verdad que lo llevo repitiendo tres años y me quería dar el gustazo hoy de volver a repetirlo. Solo tenemos un objetivo de existencia, realizar acciones que nos encaminan a la mejora de la calidad de vida de la juventud para con nuestra ideología y nuestros valores. Una ideología, la socialista, la socialdemócrata, la progresista de izquierdas, unos valores, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia social, que son justos, tremendamente justos, de quienes nos dejamos la piel y mucho más que la piel por transformar la realidad mediante el arte de la política. El arte de la política, de los que creemos que la política es solución y no es problema, de los que sabemos que es verdad que en la política hay malas artes, pero representamos exactamente lo contrario, quienes queremos expulsar las malas artes de la política y especialmente también, especialmente cuando las malas artes vienen de los nuestros, con un mensaje claro que queremos escuchar a los jóvenes, todo corrupto o aprovechado, fuera de mi partido y fuera de la política. Los queremos fuera, los queremos fuera. Porque este partido, igual que esta organización joven, no nos pertenece, compañeras y compañeros, no pertenece a sus afiliados, pertenece a la gente que no tiene nada para posibilitarle con la política que obtenga igualdad de condiciones a poder conseguirlo absolutamente todo. Le pertenece a la gente que no tiene nada para posibilitarle con la política que lo pueda tener absolutamente todo. Así de sencillo se explica el sentido de nuestra existencia. Que este partido, esta organización joven, solo somos herramientas, igual que todos los partidos políticos. Pero hay herramientas y herramientas, oye, y en eso sí que no somos iguales, ni cualitativa ni cuantitativamente. ¿O acaso es igual una herramienta que diseña los pilares del estado de bienestar, de una ideología que los privatiza para hacer negocio o para directamente quitarlos y segar todos esos derechos? ¿O acaso es igual una ideología que atenta contra la mujer y sus derechos, que atenta contra la libertad con la limordaza, que una izquierda que protege a la mujer, que protege las libertades individuales y colectivas? ¿A que no es lo mismo? ¿O acaso es igual cualquier herramienta que propone para gestionar sociedades la ruptura, el todo-nada, dividir y enfrentar, no conformarse con acuerdos entre diferentes, prefieren generar frustraciones que una ideología que se ha jugado a la vida no solo por defender los derechos, sino por defender la convivencia en este país? ¿O acaso es igual una ideología, decía Pachi, que promete el cielo, pero renuncia a representar a la gente en la institución más cercana de la gente, que son los municipios? ¿O acaso es igual una ideología que reniega de la izquierda de otra que la defiende, que defiende ser de izquierdas? Oye, respetables todas, ¿eh? Pero estos son nuestros principios y, lo siento, no los vamos a cambiar jamás. No tenemos otros. No tenemos otros. Y es verdad, oye, nos confundimos. Nos podemos confundir y nos volveremos a confundir. Pero la diferencia con cualquier ideología es que cuando la derecha o el populismo hace malas políticas jamás se equivoca su ideología. Cuando la izquierda, nosotros, el partido, se equivoca es precisamente porque nos alejamos de la izquierda. No es estrategia. Nos equivocamos porque nos alejamos de nuestra ideología. Y eso es lo que queremos corregir los jóvenes y las jóvenes. Y quiero destacar otra cosa de esta Comisión Ejecutiva Nacional y de la comisión que lidera Nino. Hace dos años veníamos avisando de que la gente empezaba a creer que no había izquierda y derecha. De que lo que había es arriba y abajo y lo más desgraciado es que, además, nos colocaban arriba. Alertábamos de que nuestra estrategia tenía que ir encaminada a reivindicar las ideologías porque somos de izquierdas y vaya si somos de izquierdas. Que nuestra estrategia tenía que dejar claro que somos una clara alternativa en todas y cada una de nuestras propuestas. Y con todo ello quiero decir, además de ponernos una medallita, oye, nos la ponemos, aunque cuando el partido no te hace tanto caso, somos más necesarios que nunca como organización joven en el seno del socialismo, pero para actuar con compañerismo, con trabajo y con lealtad. Todo junto, ¿eh? Para decir esto, pero con compañerismo, con trabajo y con lealtad. Porque no somos lo mismo. Todas herramientas, oye, pero la única que consigue la revolución de la igualdad, de la libertad y de la justicia social que se firme en el boletín oficial es el Partido Socialista. Es la herramienta de los socialistas que es el Partido Socialista. Lo decían en la conferencia de Valencia el otro día. Solo una firma. Una firma de Ernest Lluch y de Felipe González y de golpe metieron a 6 millones de personas en la sanidad pública universal. Una sola firma, fijaos si es importante la política, el socialismo y esta herramienta que tiene la gente para hacer su sueño realidad, que es el Partido Socialista. Y es verdad que este fin de semana en Valencia he aprendido muchas cosas. Tres principales de una persona que admiramos nosotros tres por igual, que es Javier. Tres cosas. La primera, la estrategia de la derecha está clara. Mucha coleta en televisión para fragmentar a la izquierda y construir su hegemonía a través del miedo. Segundo, nuestro adversario es únicamente la derecha, pero qué casualidad que nosotros somos el adversario de todos los partidos políticos. Por algo será. Por algo será. Y tercero y más importante, la izquierda nunca puede negarse a sí misma. Y por eso nunca renegaremos de ser de izquierdas por tactismo. Ser de izquierdas es resistir. Los derechos no son para siempre. Hay que hacerlos, hay que lucharlos, hay que defenderlos para poder luego avanzar. Y estamos en un momento de lucha por nuestros derechos y nuestras libertades. Que esta organización no ha protegido a la juventud de la explotación de un sistema caciquil como era la restauración. Que nuestros abuelos no resistieron la guerra, la represión, la dictadura. Que nuestros padres no sobrevivieron a décadas de terror. Para que ahora nos amilane lo mediático, lo demoscópico y lo financiero. No nos van a amilanar. Se fundó para defender, por ejemplo, a los trabajadores de EDESA, con los que estamos esta organización joven. O algún ERE que nos solivianta todavía más. Porque se hace con dinero público, como es el de Radio Escadi. Para la construcción de una maquinaria con dinero público, que es ITB. Para trabajar solo por la construcción nacional. Pagada con dinero de todos, pero solo para que la vean unos pocos. Y aún así es verdad que tenemos una gran organización, un gran partido, pero nos quedan unas cuantas cosas por hacer. La primera de todas es alejar de la política a la política viejuna. Yo soy consciente que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Algunos a veces hasta los ponemos encabezando alguna candidatura. Pero hay que recuperar el espíritu de la política para hacerla, como dicen, suele decir Nagore, pero yo se lo he oído a Pachi, hacerla sexy. Pero yo me conformaría, como dice el anuncio de ropa, para hacerla chula. Oye, si la vida es chula, hagamos la política un reflejo de ella. Hagamos la política chula. Y fijaos, una de las razones por las que decidí convocar este Congreso, hace ahora me encabezoné en convocarlo. Fue porque casi todo el socialismo es verdad que estaba haciendo una renovación de ideas, de equipos, también de caras, con cierta renovación generacional. Y Juventudes de Euskadi, una organización pequeña que tiene la obligación de recuperar las calles de las que nos echó la violencia. No podía quedarse atrás y lo tendría que gestionar una persona que estuviese más entre los 20 y los 30 que ya, de facto, en los 30. Aún hay resistencias, para entender esto, en el seno de todo el partido, pero vamos por la buena dirección. Aún hay resistencias a entender que no hay nadie imprescindible, que todos somos necesarios, pero que nadie se puede cronificar en la ambición de seguir estando por estar. Que estamos en un momento en la política en la que ni siquiera tiene que estar el que por más trabajo se lo merece, porque si es por trabajo, quienes nos dejamos la piel y mucho más que la piel lo merecemos todos, pero todos no cabemos. Y no estamos para hacer favores a nadie, porque como sigamos diciendo esto de, joder, con todo lo que ha trabajado, si así lleva 30 años y la gente lo ve que lleva 30 años, pues al final, el año que viene, no va a haber a quien hacer favores, porque sencillamente no estaremos. Esto es importante, no por nosotros, es por la gente que dejaríamos de representar. Pero estamos haciendo las cosas bien en este sentido, pero para los que se resisten, yo tenía un último mensaje, que era que no hay mayor satisfacción en política, incluso mejor que creer que has hecho una buena gestión, que es irte cuando nadie te lo pide, al revés, cuando te piden en todo caso que siempre seas un acompañante de esta organización. Por eso quiero agradecer siempre el apoyo que he sentido de la inmensa mayoría de la militancia, la confianza que han demostrado en mí como secretario general y las decisiones que he ido proponiendo, porque han entendido incluso cuando no han compartido que era la hora de hacer el relevo con humildad, sin haber pedido nunca nada a nadie al revés, habiéndolo rechazado y sin tener ambición de futuro ninguna, salvo la de ser personalmente feliz. No hay nada mejor que eso. Y por eso os quiero pedir un último favor. Que cuidéis esta organización que tiene 111 años, porque se lo debemos a quienes nos precedieron. Recordad lo que os he dicho antes, que no es nuestra, que es de la gente, que es para la gente, para la construcción de sociedades abiertas, cosmopolitas, integradoras, avanzadas, solidarias, igualitarias, sostenibles. Por eso cuidadla. Pero bueno, que es verdad que la gestión también, aparte de todo esto, me satisface. Y os la voy a resumir muy brevemente. Hemos estado en infinidad de reivindicaciones sociales. Las hemos organizado nosotros mismos. Hemos sido la ejecutiva más transparente informando de todas nuestras decisiones. Todas hemos hecho kilómetros, muchísimos kilómetros. Me he recorrido todas las agrupaciones más de una vez. Me daba igual Basauri que Irún, que Vitoria. He estado cabeza de delegación en Badajoz, en Logroño, en Valencia, Pamplona, Málaga, Asturias, Navarra, Zaragoza. Me he tomado, lo sabéis vosotras, más que nadie, algo personal, la lucha feminista y la lucha por la igualdad arriesgando políticamente. Hemos creado los premios Berlintasuna Lancha. Hemos viajado a Pamplona a defender a Nagorela Fas. Hemos viajado, hemos defendido a todas las mujeres que sufrían la violencia feminista. He hecho algo que me costó muchísimo hacer, que es hablar en femenino en un discurso íntegramente en femenino, porque soy un convencido de que aquello que no se dice no existe y hay que darle visibilidad. Y os quiero decir que me siento muy orgulloso de acabar con una ejecutiva con cinco mujeres y cuatro hombres, incluyéndome a mí. Muy orgulloso de haber acabado con esa ejecutiva. Hemos hecho formación, hemos hecho teatrillos, hemos hecho campañas propias, nos hemos enfrentado a la xenofobia y al racismo, aunque la ética y el humanismo ya no den réditos electorales, al revés. Pero me siento muy orgulloso de gritar sí, fuera de mi país, pero fuera de mi país, al alcalde de Sestao y de Vitoria, por xenófobos y a todos los que son xenófobos y hacen política con la xenofobia. Fuera de mi país. No olvidéis, no olvidéis, estoy cortando cosas, que lo sepáis, porque veo a Miquel Durán nervioso. Ojalá, amigos y amigas, no olvidéis nunca que el futuro nos depare en una sociedad sin odio. Soy responsables de ello, pero también sin olvido. Esa es vuestra responsabilidad. Equilibrio. Ni odio ni olvido para que, como dice Gorka Landaburu, pasemos página sí, pero leyendo la página. Ese doble reto tenéis. Avanzar donde los que hemos vivido la violencia y la intolerancia, su recuerdo y esa impotencia que nos provoca, nos impida avanzar, vosotros podáis avanzar. Pero sin olvidar tampoco, uno, que nos atacaron en nuestras propias carnes simplemente por el hecho de ser militantes socialistas o hijos de militantes socialistas. Segundo, que nuestro secretario general, hasta por suerte, mi caso, y no sabéis cómo lo agradezco, iban escoltados, verdad, Cain, solo por ser líderes de una organización juvenil socialista. Que resistimos y que héroes no son a los que gritan gudariak, sino a los que no eligieron serlo, como decía Isaac. Y que existió un tipo llamado Jesús Eguiguren aquí en esta organización. Siempre agradecerá su contribución, junto a la de otros muchos, para que ya no estemos en esa diana. Y, en definitiva, no sé si ha sido una buena ejecutiva nacional, si ha sido un buen secretario general, pero me he llevado a la máxima tres principios que os decía antes. Compañerismo, trabajo y lealtad. Compañerismo, que es respetarnos y cuidarnos como compañeros y compañeras. Trabajo porque eso te da legitimidad para poder exigir cualquier cosa. Y lealtad porque no son tiempos de lealtad, perdón. Y la lealtad es algo tan sencillo, como decirte no, 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 y mil veces no, pero luego, después de elegir una estrategia, entre todos, una como fuente ovejuna. Sin destacar, de forma humilde. Esos son los verdaderos compañeros, trabajadores y leales de la organización en la que yo creo. Y, sobre todo, por cumplir la satisfacción de cumplir las tres promesas que os hice el día de mi investidura. Prometí someterme a una moción de confianza a mitad de legislatura, porque salía así un poquito dividido y había que afrontar esto. Oye, de un 60% un 94% de apoyo pasamos en un año y medio. Prometí dedicar cuatro horas al día de dedicación a esta organización, trabajase donde trabajase, y hoy han sido 24. 24 o 26, no sé ni cuántas tienen el día, pero es verdad que por la búsqueda de la igualdad, de la justicia social y con un equipo como vosotros, me ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Prometí lo tercero y lo más importante, sacar a juventudes de la dinámica del trampolín. Era lo más importante para mí. Y yo mismo, para llevarlo a cabo, prometí que jamás iría, mientras fuese secretario general, en una lista electoral. Y que esto nos lleve a engaño, de todas formas. Soy responsable de formaros. Soy responsable de estar preparados. Soy responsable de contribuir al relevo generacional del Partido Socialista, pero de manera natural, sin artificios. Por eso, rechazad toda tentación de convertir a las juventudes en un trampolín al mismo nivel que rechazáis la tentación de los mayores de cronificarse en la institución. Preparaos para que no tengan excusa. Preparaos para que este partido esté en continuo movimiento y en todas sus listas orgánicas y electorales haya siempre equilibrio entre renovación, experiencia y juventud. Que ninguna de las tres tiene por qué ser lo mismo. Y azar, estas son las juventudes que te quedan a la generación.